Bueno, buenas tardes. Les he pedido venir para hacer unas declaraciones sobre la audiencia que tuvo lugar hoy en el Senado de Estados Unidos. Bueno, como ya han conocido por informaciones que se han publicado, en la mañana de hoy, 9 de enero, se realizó una audiencia en el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, organizada por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y copresidida por el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez. Ambos con un vasto récord de trabajo en contra de mejores relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y promotores de todo tipo de propuestas legislativas y políticas que afectan los intereses de los pueblos cubanos y estadounidenses y que solo benefician a una minoría cada vez más aislada que históricamente ha lucrado con la agresión a Cuba. Desde su propio título, del título de la audiencia, y cito, ataques a diplomáticos estadounidenses en Cuba, se evidenció que el verdadero propósito de esta reunión, a la que fueron convocados tres funcionarios de alto rango del Departamento de Estado, no era establecer la verdad, sino imponer por la fuerza y sin evidencia alguna una acusación que no han podido demostrar. A nadie sorprenden las acusaciones infundadas ni las fabricaciones de los senadores anticubanos, cuya única agenda política a lo largo de los años ha sido llevar a nuestros dos países hacia una confrontación, sin importarles las consecuencias. Su total falta de escrúpulos y credibilidad es reconocida. La gran víctima de la audiencia del día de hoy ha sido la verdad. Para el gobierno cubano resultan inaceptables las irresponsables declaraciones realizadas en la audiencia por el secretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Francisco Palmieri. El director de Asuntos de Servicios Médicos del Departamento de Estado, Dr. Charles Rosenfarb, dijo en la audiencia de hoy que hay una multitud de síntomas que no son atribuibles a una causa específica y que hay falta de certeza sobre el agente causal. El director adjunto de Programas Internacionales del Buró de Seguridad Diplomática del propio Departamento de Estado, Todd Brown, expresó que los expertos no han podido identificar la causa ni el perpetrador. Y el señor Palmieri, sin embargo, utilizó repetidas veces el término ataques. Quedó claro que se trata de una acusación infundada contra Cuba. El Departamento de Estado no tiene evidencia alguna que le permita afirmar que ha habido ataques contra sus diplomáticos en La Habana, ni que Cuba pueda ser responsable o tener conocimiento de acciones de terceros contra los diplomáticos. Por el contrario, meses de investigaciones exhaustivas han demostrado que no ha existido ataque alguno. Reitero categóricamente que el gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en las afectaciones de salud reportadas por diplomáticos estadounidenses. Cuba nunca ha perpetrado ni perpetrará, ni ha permitido ni permitirá que terceros actúen contra la integridad física de ningún diplomático sin excepción. El gobierno cubano tiene conciencia de sus responsabilidades y las cumple de manera ejemplar. Una vez más, afirmo también que la investigación realizada por las autoridades cubanas, a cuyos resultados el Departamento de Estado y las agencias especializadas de los Estados Unidos han tenido amplio y sistemático acceso, ha arrojado que no existe evidencia alguna sobre la ocurrencia de los alegados incidentes y no se ha producido ataque de tipo alguno. Nada de lo aportado por el gobierno de los Estados Unidos a lo largo de este periodo, e incluso hoy en la audiencia, apunta con evidencias que los problemas de salud reportados por los diplomáticos hayan tenido su origen o su causa en Cuba. Rechazamos la politización de este asunto y las medidas injustificadas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, con un alto costo para nuestra población, para la inmigración cubana y para el pueblo estadounidense. Denunciamos también la manipulación política de estos hechos por los elementos anticubanos que buscan agravar el clima bilateral con el único propósito de volver a una etapa de confrontación con consecuencias negativas para ambos países y la región. Cuba es un país seguro, pacífico y saludable para los cubanos, para los extranjeros, para los diplomáticos acreditados y para los millones de personas que nos visitan cada año, incluyendo los estadounidenses. Muchas gracias.